Nuestra música tuvo un gran triunfo y esta noche vamos a recordar esa canción que todo el público de la Quinta Vergara hizo a su favorita. Rapanil Amor de los autores Ignacio Villani y María Teresa Díaz en la voz de Lorena. Rapanil Amor de los autores Ignacio Villani y María Teresa Díaz. Rapanil Amor. Viajo en la noche tibia hacia tu cielo azul. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo. Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contentezco y canta, y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Mira pa' no y te doy, todo mi ser vivo Y creo que mi canto, es solo amor por ti En mi sueño estás tú, viajo en la noche tibia Hacia tu cielo azul, contenta estoy cantar Y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contentezco y canta, y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contentezco y canta, y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contentezco y canta, y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Tío, tío, tío Trapanui, mi amor La canción triunfadora al año recién pasado en Viña del Mar en la competencia folclórica con Lorena y esta noche junto al balé de Televisión Nacional. Nuestro saludo para Isla de Pascua, muy próximo al centenario de la anexión de este territorio insular a nuestro país, a la distancia desde la Quinta Vergara. Y con este Chile, Chile lindo, saludamos a nuestro jurado.